¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y en la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Policía de Tránsito del Municipio de Arauca se unió a la conmemoración. Entregaron rosas a las mujeres en los diferentes puestos de control. La Policía de Tránsito del Municipio de Arauca realizó una campaña en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que consistía en entregarle una rosa a las mujeres que transitaban por los puestos de control de la Policía de Tránsito. Por parte de la seccional de Tránsito y Transporte Arauca, queremos realizar esta campaña simbolizando con una rosa la importancia que tienen las mujeres a nivel internacional para nosotros. Para las mujeres que transitaban por el sector, quedaron sorprendidas ya que hoy no les solicitaban los documentos de sus vehículos, sino que les regalaban una rosa. Bueno, pues está muy bien, se siente un malagado. Súper contenta, pues nadie se espera un detalle como estos y pues de antemano darles las gracias a ellos por este bonito detalle. Pero el jefe de la Policía de Tránsito Urbano de Arauca le hizo un llamado a todas las mujeres para que carguen su documentación al día. Queremos con esta campaña sensibilizar y enaltecer la labor diaria de la mujer y darle a entender que son muy importantes para nosotros, pero también deben portar sus documentos en regla y contribuir con la seguridad vial. Al finalizar la jornada, la mayoría de las mujeres que transitaban en motocicletas y carros quedaron sorprendidas con el detalle que les entregaba los uniformados.